Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Tienen unas caras, hermano? Qué lindo que estamos acá. Qué bueno que estamos acá. Yo quiero que pensemos en que hace 100 años 50 años, 30 años, era imposible hacer esto dentro de un congreso en Brasil. Y también cuando lo hacemos en Argentina siempre siento y pienso, digo, era imposible esto. Y Dios nos abre esa puerta. Quiero decirte que Dios te abre muchas puertas. Y muchas veces nosotros no entramos a esas puertas. Las dejamos pasar. Las dejamos pasar. Esta es una puerta que Dios nos abre. Es muy importante que, ya que empezamos, tratemos de estar en todos los acontecimientos de la conferencia. Hoy yo estaba hablando con Washington, D.C. Esto escuchen todos los que son políticos. Estamos organizando una conferencia en Washington, D.C. que dos días antes de la elección a presidente en Washington. Se llama Voces antes de la elección. Y lo va a organizar Parlamento y Fe. Y queremos invitar a todos los que son legisladores. Les vamos a mandar una carta oficial del gobierno americano para que puedan conseguir sus recursos y ir a la conferencia. Estamos pensando en ese lugar porque podemos dar un testimonio increíble. Así que esperen que Dios les sorprenda. ¿Saben cuál es mi oración cada mañana? Señor, sorpréndeme hoy. Porque yo, el equipo que trabajó acá, de Argentina y de Brasil, planificamos cosas. Pero Dios planificó cosas mejores. Y yo quiero ver esas cosas mejores. El programa está. Pero lo que yo quiero ver es la mano de Dios moviéndose entre nosotros. Así que quiero que estén atentos. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Pedimos a Dios que nos bendiga. Estaba hablando recién con la diputada Girly Rivera y con Javier. Y les conté una historia. Esta historia me pasó a mí porque soy protagonista de eso. Hablando con el presidente de Guatemala. La historia es larga. Pero la voy a hacer breve. Le pregunto, le digo al presidente, presidente Jimmy Morales. La Biblia dice que todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Y él se puso contento con esa frase. Pero le tengo que decir todo el texto de la Biblia. Todo. Dice así el texto. Todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba y José estaba en la cárcel. Y José estaba en la cárcel. Y le pregunto al presidente, estaba el vicepresidente, estaban los ministros de turismo, estaba su equipo. Le digo, señor presidente, ¿cuál es su cárcel? ¿Cuál es su cárcel? En esta mañana yo me volví a encontrar con el presidente y él después me contó la historia. Ese día habían denunciado al hijo de él, la corte, para hacer un proceso y podía terminar preso. Yo no sabía eso. Lo que sí sé es que cada uno de nosotros, estando acá, puede tener una cárcel, una situación de salud, una deuda económica, un problema, un conflicto en su hogar. Puede ser. Somos hombres y mujeres, vivimos esto. Pero dice que José, estando en la cárcel, Dios lo prosperaba. Ahora, ¿puede prosperar algo en una cárcel? Pregunto yo. No. ¿Un televisor mejor? ¿Un auto mejor? ¿Una cama mejor? No. ¿Qué era lo que prosperaba en la vida de José? La presencia de Dios. Dios, yo no sé cuál es tu cárcel en esta mañana. ¿Qué es lo que te está preocupando? Pero quiero en esta mañana ponerlo en las manos de Dios. Esa preocupación, esa carga. Quiero poner nuestros países en las manos de Dios. Y Dios actúa. No, créanme que yo lo sé. Por eso se llama Parlamento y Fe, porque vivimos por fe. Hacemos esto por fe. Es más, tenemos deudas. Y Dios va a proveer. Porque creemos que Él es un Dios que está con nosotros. ¿Me acompaña a orar? Yo te quiero dar gracias, Señor, en esta mañana tan linda, en esta ciudad tan maravillosa como es Río de Janeiro. Y ahora venimos y nos ponemos delante de tu presencia para que nos sorprendas. Para que realmente lo que pensamos nosotros no se haga y se haga lo que tú piensas, que es mucho mejor. Yo no sé cuál es la prisión que estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero, Padre, aún en esa prisión queremos que tu persona crezca. Quizá no lo podamos resolver en el momento, hoy mismo. Quizá esa enfermedad no salga, no se cure hoy. Quizá esa deuda no se termine en este día. Pero, Padre, confiamos que tú eres nuestro Dios y nuestro líder. Señor, tú eres el líder de Parlamento y Fe. Tú nos llenaste con esta visión y queremos que nos sorprendas. Padre, te pido por cada participante, por cada persona que va a hablar, que no hablen ellos, que hable tu espíritu por medio de ellos. Y que muchos salgamos, primero yo, transformados en este día, en esta conferencia. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Aplaudimos el nombre del Señor. Quiero presentarles a Diego. Esta es una conferencia para jóvenes. Yo soy muy viejo. Pero tenemos jóvenes. Y Diego es nuestro director de Parlamento y Fe en Chaco. Chaco es una provincia de Argentina muy especial, muy linda. Pero, sobre todo, él viene trabajando con nosotros hace mucho tiempo. Y Dios, en este momento, lo puso como el líder de culto de toda la provincia. Y a su esposa en una oficina estratégica dentro de, al lado del gobernador. Así que yo los quiero presentar. Ahora, él no me está escuchando porque tiene problema en este oído. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Intentamos un aplauso ahora. A ver. No, no, no. Cuando decimos fuerte aplauso, es un aplauso con grito, con todo. Vamos Argentina, vamos Paraguay, vamos Brasil. ¿Cómo están todos? Espero que hayan podido descansar. ¿Descansaron? Bueno, tocale al que está al lado tuyo. Puede ser que no te entienda. Así que decirle despacito. De este, de estos días, vas a salir activado, vas a construir y vas a transformar. ¿Sí? Qué bueno es poder estar con ustedes, conocer a la gente de Guatemala, la gente de Paraguay, a la gente de Brasil. La verdad, estamos, a ver, yo no sé, pero seguramente tu espíritu va a salir más joven que nunca. La idea es que podamos compartir. Así que, si usted ve que yo me estoy acercando a usted, usted crea en mí que lo que voy a hacer en mi provincia, en mi país, va a ser transformar. Así que, cuando yo lo vea a usted que se me acerca, yo voy a decir, con este tengo que tener cuidado porque este es un transformador. ¿Sí? La cuestión es creer en la visión, creer en esto que estamos haciendo aquí en Brasil, en Río de Janeiro. Es un privilegio enorme, enorme poder presentar a quien creo es una parte fundamental para todo lo que estamos haciendo y que, a la par con otras personas, con Luciano, hacen que las cosas pasen. Esto pasa porque hubo gente que estuvo trabajando. El señor Claudio Singolani, ¿sí? Es subsecretario parlamentario en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante, una vida con propósito. Así que vamos a darle fuerte el aplauso a Claudio. Muchas gracias. Esperen que me acomodo un poco porque tengo algunos papelitos, hice algunas anotaciones. Y como yo estoy a mitad de camino entre Diego y Luciano, voy a usar anteojos. Y antes de adentrarnos en una vida con propósito, quiero hacer algunas observaciones que tienen que ver en cómo llegamos hasta acá. Nuestro ministerio es una red de redes, pero detrás de eso hay personas que imprimen la agenda y el temario que tienen todos ustedes. Hay personas que se comunican con las distintas ciudades y naciones de tal manera de que puedan viajar. Hay personas que se encargan de buscar los hoteles, hay personas que se encargan de filmar, de sacar la fotografía. Hay un trabajo, hay un trabajo previo, mediante y posterior. Eso tiene un valor, eso tiene un valor. Nosotros estamos en el Palacio Tiradentes, estamos en un lugar legislativo, no vamos a hacer ninguna transacción acá porque si no nos llevan presos. Pero ustedes saben que necesitamos del aporte y de la colaboración para que esto sea posible. Así que les voy a pedir, ¿dónde está Jorge Usenik? Ahí está, ahí está. ¿Lo ven todos a Jorge? Después por ahí lo podemos poner también en el código de barra que tenemos. Pero bueno, ya todos lo conocen. Se acercan a Jorge, se contactan con él y cumplimos con los requisitos de la inscripción. ¿Se entendió? ¿Perfecto? Bueno. Bueno, ¿qué es una vida con propósito? Para entrar a analizar esta cuestión, yo voy a hablar despacio, voy a hablar bien despacio, así no hace falta traducción. ¿Me entienden? Yo entiendo más a los brasileiros del estado Río Grande do Sul, es como que hablan más pausados. Acá en Río hablan todos rápido como los porteños, como en Buenos Aires. Todos tenemos una misión, todos hacemos cosas, vamos a trabajar, estudiamos, muchos nos congregamos en una iglesia, tenemos una familia, tenemos objetivos, nosotros vamos caminando por la vida. Esta vida es un viaje, es un viaje que hacemos, un viaje que emprendemos. Ahora ese viaje puede ser un viaje cualquiera o puede ser un viaje que tenga propósito. Nosotros le podemos dar sentido a nuestras vidas, nosotros podemos nutrir nuestras vidas de compromiso. La pregunta entonces es, ¿vamos a pasar inadvertidos por este mundo? ¿Vamos a pasar inadvertidos por este mundo? Nadie va a notar nuestro caminar, nuestro paso. Sí, puede ser. Vamos a ser indiferentes frente al otro. Vamos a ignorar lo que nos pasa a nosotros y lo que le pasa al otro. ¿Vamos a pasar inadvertido? Sí, puede ser. En realidad depende, entre otras cosas, depende de nosotros. Pedimos siempre la gracia de Dios porque Él todo lo puede. Y nosotros nos reconocemos frágiles, débiles, pero depende de nosotros. No pasar inadvertidos por este mundo, que este viaje valga la pena. Hay dos libros que a mí me motivaron. Uno es muy reciente, pero otros, muchos lo conocen. Nosotros que somos cristianos, que en algún momento de nuestra vida tuvimos una conversión y siempre la recordamos, está el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. ¿Ustedes lo conocen el libro? Y hay un libro reciente que lo hizo, lo escribió Gerardo Amarilla. Él es un hombre de fe, cristiano, viceministro de Ambiente del Uruguay. Y él escribió un libro que se llama Una Nación con Propósito. Entonces, de eso se trata. De una vida con propósito, de una nación con propósito. De una historia, de una historia que valga la pena. De una historia que deje huellas. No todos dejan huellas en el camino. Algunos dejan deudas, por ejemplo. Algunos dejan enojo. Algunos en el camino tiran la toalla, abandonan. Renuncian. Y otros siguen. Y siguen con propósito. Por eso, nosotros tenemos que tratar de caminar con propósito. Y que nuestra vida valga la pena y tener un propósito para nuestra vida, en nuestro corazón y también en nuestra nación. ¿Qué es la nación? ¿Qué es la patria? Es el lugar donde hemos nacido. ¿Quién no quiere el lugar donde nacimos? Entonces, ¿cómo no tener un propósito en la vida y en nuestra nación? ¿Qué dice la palabra sobre una vida con propósito? Mateo. Mateo 22, 37. Del 37 al 39. Del 37 al 40. Dice, nuestro propósito en la vida es amar a Dios plenamente y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Dice la palabra, debemos vivir una vida radical de obediencia y amor. Ahora, habla de prójimo. ¿Quién es el prójimo? A mí me gusta desmenuzar las palabras, decodificar las palabras, la etimología que tienen, el significado. El prójimo es el que tenemos al lado nuestro, a quien tenemos cerca. El próximo es el otro también. Es el otro grupo, es el otro que a veces piensa como yo, a veces piensa distinto. El otro es mi amigo y también es el enemigo. El otro es al que hay que reconocer, es el hermano, es el doliente, es el que camina conmigo o es el que necesita que yo le dé una mano para que caminemos juntos. Lo dice Mateo, está en la palabra. Dios quiere que amemos a Dios, Dios quiere que amemos al prójimo, al próximo, que amemos al otro. El otro día estaba leyendo a Borges. Borges, vieron que es un escritor argentino que tuvo muchos premios, es reconocido. Pero tiene una frase, tiene un poema, que es uno de los más conocidos, ese poema que dice, cometí el peor pecado que puede cometer un hombre. No fui feliz, dice Jorge Luis Borges. Qué tristeza, qué triste. Cuánta angustia hay que tener para decir, cometí el peor pecado que puede cometer un hombre. No ser feliz. ¿Dónde ponemos nosotros la felicidad? La ponemos en lo material, la ponemos en que cambiamos el auto, que nos fuimos de vacaciones, que vamos al supermercado y llenamos el changuito, lo decimos nosotros, el carro. Eso puede ser bienestar. Eso puede ser bienestar. La felicidad está en Dios. Y qué dice la palabra, que el resto vendrá por añadidura. Entonces, en este caminar de la vida, como cristianos, como políticos también, después vamos a hablar de eso, no podemos decir que no fuimos felices, que no buscamos la felicidad. ¿En dónde? En Dios. Mateo habla del amor. ¿Por qué? Porque lo vieron a Jesús actuar entre sus amigos y acercarse al prójimo, al próximo. Y ahí me viene a la mente, tomé nota de eso. Yo soy un admirador de ese pastor bautista que revolucionó con su pelea por los derechos civiles de Estados Unidos. Martin Luther King. Miren lo que decía. Dice, aquellos a quienes cambiarías, primero debes amarlos. Aquellos a quienes querés cambiar, porque hay una tendencia, hay una tendencia que es la siguiente. Nosotros, por lo general, queremos cambiar a los demás. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno y decir, fulano tiene que cambiar. Él tiene que cambiar. ¿Y nosotros cuándo cambiamos? Y Martin Luther King dice, aquellos a quienes queremos cambiar primero, tenemos que amarlos. ¿Hacemos las cosas con amor en nuestro compromiso público, en nuestro lugar de trabajo, en las funciones legislativas, en las funciones de gobierno? Bueno, ¿queremos cambiar solo a los demás o también queremos cambiar nosotros? ¿Amamos primero a los demás antes de querer cambiarlos? De eso se trata, que nosotros seamos un ejemplo, que seamos testigos del amor al próximo para poder cambiar. Para poder cambiarlo a Él, pero primero habiendo cambiado nuestro corazón. La siguiente reflexión es, los cristianos que aman, cambian el mundo. Y nosotros nos olvidamos de eso. El mundo cambió mucho, muchísimo, y en parte cambió porque hubo y hay cristianos ejemplares. Y nos olvidamos de eso. Los cristianos cambiaron el mundo. Si nos remontamos a la vida de los primeros cristianos, en el siglo IV, después de esa gran conversión en todo el mundo antiguo, los cristianos cambiaron la lógica del poder y se empezó a hablar, se empezó a hablar de vocación de servicio, de ciudadanía. El que gobierna sirve a los demás. Y además, la vocación es un llamado para servir, eso es cosmovisión cristiana. Y en el siglo IV, después de Cristo, los cristianos llevaron el Evangelio a todo el mundo antiguo, hubo una gran conversión y se terminaron los circos romanos. No hubo un solo circo romano. Nosotros decimos circo romano y pensamos en el Coliseo. Hubo muchos circos romanos distribuidos, desparramados por todo el mundo antiguo, donde los leones se devoraban a los cristianos, donde eran matados, asesinados. Y sabían los cristianos que no era fácil y nunca, nunca renunciaban a su fe. Y en el siglo IV se terminan los circos romanos. Y hay una institución que nace, que para nosotros es familiar, que es el hospital, el hospitale, el hospitale. Esa es una invención de los cristianos del siglo IV. Empezaron a cuidar de los enfermos, no sé si habrá un poquito de agua, alguno que tendrá por ahí. Empezaron a crear centros de salud, como conocemos ahora. Empezaron a cuidar de los enfermos. Y esos centros de salud, esas casas donde se curaban, eran con hospitalidad. Había que tener hospitalidad para el próximo, para el prójimo, para el doliente, para el que estaba enfermo. Así nacieron los hospitales. Los cristianos cambiaron el mundo. Entre ellos, porque hubo más ciudadanía, cambiaron la lógica del poder, hubo vocación de servicio, crearon hospitales. Los cristianos cambiaron el mundo. Hay cristianos en todas las disciplinas. Hay cristianos en el mundo del arte, en la poesía. Hay cristianos científicos. Vieron que dicen que los que se apoyan solo en la razón, los que estudian mucho la ciencia, dicen, no, los científicos no son cristianos. Estamos llenos de científicos cristianos. La historia está llena de científicos creyentes, de hombres de Dios cristianos. Vamos a citar algunos nada más. Algunas disciplinas. A mí me gusta ver no solo la fe en la palabra, no solo la fe en el hermano, sino también la fe en Dios, en el hombre común, en el laico. Que a veces nosotros lo juzgamos y decimos, este no es un hombre de Dios, este no tiene fe. Sin embargo, Dios siempre surge y se manifiesta, como Él quiere, de distintas maneras, en todos los hombres. Yo soy un fanático de Watt Whitman y de Henry Toró. Son dos poetas que algunos, que tienen más o menos mi edad, vieron citados, señalados en una película que se puso muy de moda, que es la sociedad de los poetas muertos. No sé si algunos la vieron. Los poetas muertos son Watt Whitman, es Henry Toró. Henry Toró era un fanático de la naturaleza. Whitman y Toró decían, ahí hay como una deformación en la película, pero lo cita a los dos. Y miren si no está Dios presente en esta frase que les voy a decir. Miren si ellos no hablaban de una vida con propósito. Decían, me fui a los bosques, imagínense que los bosques puede ser, cambié de vida, los bosques puede ser, cambié de trabajo, los bosques puede ser, me puse a servir, me puse a pensar qué hacer. Dice así, me fui a los bosques porque quería vivir con intención. ¿Cómo? Con intención, con propósito. Me fui a los bosques porque quería vivir con intención. Quería tomar toda la sabia, el jugo de la vida para desterrar todo lo que no es vida y para no descubrir al morir que no había vivido. Fuerte. termina diciendo, no quiero durar, quiero vivir. Eso es una vida con propósito. No queremos durar, queremos vivir, queremos vivir intensamente, queremos hacerlo con propósito. nosotros sabemos que ese propósito es buscar a Dios. Ahí tienen, en la disciplina del arte, en la poesía, cómo Dios se manifiesta. Y se manifiesta en todas las áreas, y se manifiesta en la política, con Martín Lutarquín, se manifiesta en los científicos. Voy a citar solo algunos que conocemos todos. Newton. Isaac Newton. Que todos lo conocemos por la teoría de la gravedad. Miren lo que decía Newton. Científico, cristiano, que cambió el mundo. Nuevamente. Cristiano que cambiaron al mundo. Decía Isaac Newton. Dios está en todas partes y en todo lo que existe y en todo lugar. Tomá. Dios está en todas partes, en todo lo que existe y en todo lugar. Científico, un cristiano que cambió su mundo con la ciencia y que tenía a Dios en su cabeza y en su corazón. nosotros no nos damos cuenta, pensamos que los cristianos somos los que vamos a la iglesia, los que invocamos a Dios, los que oramos y en realidad la iglesia es afuera también, es afuera. La iglesia es en la política, es en el arte, es en la poesía, es en la medicina, es en nuestros lugares de gobierno, es en las casas legislativas para que del dicho al hecho no haya distancia, no haya trecho. Para que haya coherencia en lo que hacemos. Hay cristianos en todos lados, solo tenemos que descubrirlos. cristianos que cambian el mundo todos los días y también cristianos en política, y también cristianos en política. Luis Pasteur, Luis Pasteur, otro cristiano, no sé si va mucho al culto, no lo sé, pero era cristiano, era creyente, y es el padre de la microbiología, es el padre que descubrió las bacterias y revolucionó su mundo, un cristiano que cambió el mundo en su disciplina. Decía Luis Pasteur decía algo así, no lo voy a decir literalmente, pero él decía contrario a lo que nosotros pensamos, decía que cuanto más ciencia, cuanto más razón, cuanto más investigación hay, más evidencia hay de que Dios existe. Todo lo contrario a lo que nosotros pensamos. Él que era científico decía cuanto más razón, cuanto más entendimiento, cuanto más ciencia, Dios se manifiesta, Dios existe. Cuanto más ciencia, Dios existe. Todo lo contrario a lo que nosotros pensamos en la modernidad. Primero como hombres sujetos de la historia contemporánea y después con la modernidad. Todo lo contrario. algunos dicen que Bismarck, Otto von Bismarck, que es el canciller que era un prusiano, era un prusiano duro, cristiano también, no sé cuán cristiano, no vamos a andar poniendo la regla de cuán cristiano es, si es más, si es menos, era creyente el hombre y se propuso unificar Alemania y lo hizo y lo logró. Y él decía algo que después tomó Churchill en Inglaterra, un hombre que fue clave durante la segunda guerra mundial para neutralizar al mal, para neutralizar al eje y Churchill decía algo que ya había dicho Bismarck, el canciller de Alemania, decía hay que trabajar no para las próximas elecciones, hay que trabajar para las próximas generaciones. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos trabajando para las próximas generaciones. Lo digo porque muchos son políticos como yo, no hay que trabajar, vamos a ponerles la palabra solo adelante, no hay que trabajar solo para las próximas elecciones, hay que trabajar mucho para las próximas generaciones. Nuevamente, cristianos, hombres con fe que cambian el mundo, que cambiaron el mundo. Dicho todo esto, si nosotros tenemos en claro que es una vida con propósito, que es una nación con propósito, tenemos que identificar, tenemos que saber que la política es un campo misionero. Si tenemos un propósito, tenemos una misión. Los poetas, los actores sociales y políticos, los líderes religiosos, los científicos que estuve enunciando, tuvieron un propósito e identificaron una misión. Fueron misioneros en el campo de la ciencia, fueron misioneros en el campo de la salud, fueron misioneros en el campo de la política, fueron misioneros en el campo del arte. De eso se trata. que no perdamos el propósito, que sepamos que somos misioneros cada uno con lo que hacemos, en nuestro trabajo, cada uno con lo que hace. Cada uno con lo que hace puede activar, cada uno con lo que hace, si es coherente y tiene propósito y tiene una misión, puede cambiar su mundo, puede transformar su vida y puede transformar su familia, su ciudad y su nación. Para ir terminando, después nos vamos a tener al pastor Ricardo Douglas, que nos va a hablar de esta cosmovisión cristiana, que nosotros tenemos que tener muy presentes en el mundo de la política y sobre todo los jóvenes también. Y nosotros tenemos que saber que estamos en una transición para que los jóvenes puedan hacer la diferencia, el cambio. Y nosotros tenemos que ayudar, no podemos guardarnos la receta, no podemos guardarnos la receta bajo llave, tenemos que transmitir esa transformación para que nuestros jóvenes sean agentes de transformación de verdad, agentes de transformación, agentes de cambio de verdad. Para ir terminando, nosotros buscamos para estas jornadas, estas tres consignas, activar, construir y transformar. cosas yo quería contarles y ustedes lo saben que muchos cristianos cambiaron el mundo y también quiero contarles y decirles que hay políticos con corazón, aunque ustedes no lo crean. Hay políticos con corazón, tenemos corazón, tenemos que identificar cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra misión y no olvidarlo porque el poder corrompe, el poder corrompe también y nosotros no podemos caer en esa tentación porque si no, no habremos cambiado nada. Hay un dicho que dice en política, todos los que están en política lo saben, dicen, bueno, que todo cambie para que no cambie nada. Ah, mirá qué lindo. Que todo cambie para que no cambie nada. ¿Eso somos nosotros? Nosotros queremos cambiar genuinamente, queremos cambiar de verdad. El Ministerio Parlamento y Fe lo que hace es conciliar el Evangelio con la política. Por si se nos olvidó, Dios transforma nuestras vidas y transforma la política y el mundo donde trabajamos y hacemos. Eso es lo que hace Parlamento y Fe y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, acercarnos a Dios. No para vanagloriarnos, sino para que nos conozcan cómo vivimos y que cuando vean cómo vivimos, sepan que hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Qué es activar? ¿Qué es activar? Esta consigna salió en una conversación, una conversación telefónica con alguien del equipo, con Noemí, y decíamos, bueno, busquemos una idea fuerza, busquemos una consigna y habíamos dicho despertar, habíamos dicho despertar, porque aparte queda fabuloso despertar, queda bien, y mi hija que escuchaba esta conversación dice, no, papá, dice, activar es la palabra, porque activar es dar el primer paso, y aparte es un lenguaje que conocen también nuestros jóvenes, y nosotros tenemos que aprender hablar el lenguaje de la política para que no se adueñen otros, si vieron que está toda la agenda 2030, y nosotros trabajamos la agenda 2030, y algunos dicen, estos cristianos están trabajando con la agenda 2030, cuidado, cuidado, y ¿saben lo que hacemos nosotros? Nosotros hablamos el lenguaje de la política para poder ser agentes de transformación, y para que no se adueñen los que no tienen a Cristo en su corazón, las temáticas para que no se adueñen las personas que no tienen a Dios en su corazón, las políticas públicas de salud, de educación, de seguridad, y de ambiente. Hablamos el lenguaje de la política, y también hablamos el lenguaje de los jóvenes. Entonces dijimos activar. ¿Saben lo que significa activar según el diccionario? el diccionario español, debe ser lo mismo en el diccionario portugués, dice así, activar es hacer que un proceso sea o parezca más vivo, activar es hacer que un proceso sea o parezca más vivo. significado del diccionario. Y nosotros sabemos que con quien tenemos vida y vida en abundancia en Dios. Entonces activar es eso, es ponernos a caminar, es dar el primer paso y que todo lo que hagamos sea o parezca sea o parezca más vivo. Es fuerte esto de más vivo. Y hago silencio. Que todo lo que hacemos parezca y sea más vivo. Más transparente, más verdadero, más genuino. De esa forma queremos invitar a todos a activar, a dar el primer paso. ¿Qué es construir? Y vamos terminando. ¿Qué es construir? ¿Saben qué significa bíblicamente construir? Todos lo saben. Es edificar, ¿sí? Es edificar. Edificar una familia y construir un edificio. eso es edificarse. Nuevamente, es construir nuestra casa, es construir con propósito, es construir con sentido. Eso es edificar, no es una construcción cualquiera, es edificar con propósito, edificar con sentido. y que es transformación. Ya sabemos que activar es dar el primer paso, ya sabemos que construir es poner manos a las obras y la transformación, miren, dice, cambiar todo esencialmente, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Romanos 12 versículo 1 al 3, activar, construir y transformar. Y cuatro cosas, solo cuatro cosas, cuatro títulos, pero para que los pensemos en estos días, no para que lo definamos acá. Creemos que los cristianos que están en política no se tienen que olvidar de ser insensibles, no podemos ser insensibles, nos tiene que doler la justicia y la pobreza, nos tiene que doler lo que le pasa al otro, no ser insensibles, trabajemos esto en estos días, como políticos cristianos, no ser insensibles, como políticos cristianos, vencer los miedos, estamos preparados para atravesar y vencer todos los obstáculos, si Dios con nosotros, quién contra nosotros, hagámoslo con humildad, con humildad de corazón, no hay nada imposible para un cristiano, porque ya sabemos que los cristianos cambiaron el mundo y que nosotros podemos cambiar nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro trabajo, nuestra nación. Lo tercero, lo tercero, no ser mediocres, si vamos a cambiar, vamos a cambiar de verdad, estamos llamados a transformar, no a quedarnos en nuestro confort, en nuestra baldosa de confort, con nuestro cargo, con nuestro prestigio, no seamos mediocres, trabajemos eso, y lo último, y lo último, que todo lo que hagamos y construyamos sea con alegría, hay que construir con alegría, los cristianos llevamos a Dios en nuestro corazón, los cristianos estamos llamados a ser felices porque buscamos a Dios, y eso se nos tiene que notar. Muchas gracias. Buenos días, todo bien, yo necesito un traductor, por favor Samuel, ahí está, bueno, buenos días, buenos días, bien con ustedes? Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, todo bien, ¿dormieron bien, descansaron bien? ¿Se pasaron bien ayer? ¿Qué te parece en el río hasta ahora? ¿Buenito? Buenísimo. Maravilloso ahí. Pero hoy no podemos estar en la playa, después, primero acá. Estoy muy feliz con la presencia de cada uno de ustedes, más una vez, yo quiero hacer mención y referencia a cada uno de ustedes, cada delegación de cada país que está aquí con nosotros en este día. Una vez más les transmito mi alegría y felicidad por tenerlos acá, cada delegación, cada uno de ustedes, muy contentos por este tiempo. Para nosotros una gran bendición. Perdón. Entonces, vamos allá. El próximo palestrante hoy es un gran amigo nuestro, una persona que tiene una cualificación profesional muy grande. A seguir, vamos recibir un amigo personal, un nombre muy capacitado. Pero el destaque no es por su cualificación profesional ni por sus estudos, aunque sea mestre en teología por la PUC, una de las mayores universidades del Brasil. Aunque sea maestro en teología por una de las más grandes instituciones que tenemos acá, una universidad católica. Él, en realidad, la mayor cualificación que él tiene, en mi opinión, es porque él es un legítimo servo del Señor Jesús. Su más grande calidad, en mi opinión personal, es que él es un hombre de Dios, un servo de Jesucristo. Él, durante muchos años, recientemente, salió, pero durante muchos años, fue miembro y pastor en la iglesia Asamblea de Dios, que es la mayor denominação del Brasil. Él ha servido por muchos años como ministro y pastor en las Asambleas de Dios acá en Río de Janeiro. Mestre en teología, por la PUC-Rio, pós-graduado en teología bíblica del Nuevo Testamento, y bacharel en teología por la FAECAD, y también autor de seis libros, profesor y pastor evangélico. Maestro en teología, escribió seis libros todavía y también sirve como profesor. Sí, señoras y señores, mis hermanos, con ustedes, pastor Douglas do Carmo. Hermanos, por favor, vamos recibir pastor Douglas do Carmo. ¿Quién es aquí en el medio? Es un preto bonito, ¿no? Que bonito se ve, ¿no? Pastor Douglas trabaja en la parte cristiana del deputado Alan López, nuestro deputado. Él está seguiendo trabajando con su ministro, ahora también sirviendo la política junto al deputado Alan López. Una de las mayores atribuciones del pastor Douglas es hacer esta conexión entre los cristianos y el mandato del deputado Alan López. Y sigue precisamente trabajando con los temas que estamos tratando acá, como construyendo pontes entre la fe y la política. Si el Parlamento y Fé está sucediendo hoy, también es por intermedio e influencia del pastor Douglas junto al deputado Alan López. Recibir acá en Río, el Parlamento y Fé también tiene conexión con el trabajo del pastor Douglas junto al deputado Alan. Pastor Douglas, Dios abençoe. Buena palestra, mi hermano. Amigo, Dios le bendiga, que tenga mucho tiempo. Fica aquí conmigo. Permanece conmigo. Permanece. Bueno. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Yo ya fui presentado por Rafael Satie, entonces voy a aproveitar este tiempo para dar inicio a mi habla. Vamos, entonces, pasar a hablar de mi tema para ahora. Neste momento, quiero decir a ustedes que voy a contar mucho aquí con la traducción de mi amigo, el pastor Samuel Soares. Y yo pedí para que él pudiese me traducir y gustaría saber la opinión de ustedes, si ustedes se encuentran confortable así. Bueno, le pregunto a usted. ¿Crees que es necesario que yo siga traduciendo o está bueno para escucharlo? Bueno, la opinión de ustedes. Manifestad, levantando una de sus manos. Sigo. Por sigo, entonces, por gentileza. Ok. Bueno, que sea. Gracias, Samuel. Gracias. Bueno, vamos a ver. Pessoal, déjame yo solamente dar una explicación de lo que me hizo venir a ustedes y hablar lo que voy a decir. Por favor, me permita iniciar con la razón de estar acá con ustedes. Yo tengo 37 años. Tengo 37 años. Nascido y criado en esta ciudad tan compleja que es el Rio de Janeiro. Nací en Rio, viví toda mi vida acá, una ciudad muy difícil y compleja. Desde 2009, entreguei a mi vida para Cristo, no cristianismo. Y después de 15 años, soy sacerdote religioso. Jesucristo me salvó en el año 2009. Y después fui ordenado pastor hace 15 años. Y soy también, por ocupación, teólogo. Gosto de pensar la fe teólogicamente. Y desde el año 2011, yo ocupo, entonces, la actividad pastoral, al mismo tiempo, la actividad teológica. Tengo en la teología una pasión. Creo que sea como un sacerdote que recibe del Señor. Mi habla, por tanto, es exactamente el combo, la junción de un olhar pastoral, transitando a pelo menos 15 años por diversos segmentos cristales, diversos núcleos cristales, espalhados por la ciudad del estado del Rio de Janeiro. Entonces, cuando hablo con ustedes, hablo con esta característica de teólogo, pero también como un pastor, como ministro, y así tengo servido en muchas ciudades de Río hace 15 años. Viviendo de modo práctico, un dilema. Sí. Y cuál es el dilema? Como correlacionar a nuestra discusión aquí sobre parlamento y fe y llevar este tema para las comunidades eclesiales del Rio de Janeiro? Entonces, para mí, tengo como un dilema que es, ¿cómo llevar temas como este que estamos tratando acá para dentro de las iglesias? Si ustedes no saben, tal vez presumo que no, por serem de los países vizinos, hay un retrato muy complejo del cristianismo en el estado del Rio de Janeiro y podría decir también en el Brasil, y yo voy a hablar un poco de este retrato complejo que es el cristianismo en el estado del Rio de Janeiro. Pero cuando hablo del cristianismo, del movimiento evangélico en el Rio, me permita, estoy hablando de algo muy difícil. Hay muchas, muchas cuestiones particulares cuanto a la realidad de este tema acá en el Rio. Bueno, entonces yo discurro para ustedes, un sociólogo paraibano llamado Gideon Freire de Aliancar, en el año 2012, se ocupó con aspectos globales del cristianismo en territorio nacional, constató que el estado del Rio de Janeiro es el estado en el que más se implantan comunidades evangélicas en el Brasil por metro cuadrado. Hay un nombre muy importante en la sociología acá en Brasil y en el año 2012 puso un trabajo científico y ahí está puesto que en el Rio de Janeiro está la ciudad o el estado de la federación donde más se plantan iglesias. ¿Se tiene una idea? De 12 igrejas implantadas, pelo menos en el Rio de Janeiro, 10 son implantadas en las zonas periféricas de la ciudad, o sea, en las favelas. Y en las favelas es uno de los grandes desafíos nuestros, en cuanto pastores y en cuanto teólogos, llevar esta cosmovisión de esta junción de parlamento y fe. Y yo pergunto a los señores, ¿ustedes creen que moradores de zonas periféricas del estado de Rio de Janeiro se ocuparían con un tema como este? Entonces, esa es ahí una cuestión. A cada 12 nuevas iglesias en el Rio, 10 están siendo plantadas en las periferias, en las comunidades. Nosotros llamamos favelas. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que allí donde están las personas de estas 10 nuevas iglesias, ¿hay espacio e interés para que se escuchen temas como este que estamos tratando acá? Ok. Entonces, diante de este cuadro, nosotros tenemos una media de 700 favelas en el Rio de Janeiro. 700 favelas en el Rio de Janeiro. Y la fe que se desarrolla en estos ambientes, muchas veces, no es una fe que estamos procurando discutir en esta conferencia internacional llamada Parlamento de Fé. Lo que torna, portanto, acredito, a mi palabra relevante, inclusive para dar a ustedes, a partir de una palabra teológica, desdobramentos, para que se pueda hacer una lectura, tal vez más exata, de la realidad que estamos tratando aquí. Entonces, acá en el Rio tenemos como cerca de 700 favelas, 700 comunidades. Entonces, hay una cuestión que es, temas como estamos tratando acá, están llegando ahí, hay interés en la gente que está ahí, o ainda más, además, la fe como nosotros creemos, la fe que está siendo ahí anunciada, es la misma, creo que no sea. Ok. Entonces, yo venho a ustedes, no tanto como alguien que hoy asesora un parlamentario, el deputado estadual Alan López, pero como un pastor que desenvolve actividad religiosa a la fe que está semanalmente en favelas, en el estado del Rio de Janeiro, al mismo tiempo que se qualifica en un ambiente académico de altísimo nivel de producción teológica e intelectual. Y el gran desafío, al menos para mí, por qué que yo no conseguí, después de 15 años, podemos tornar importante para o meu público a importancia aquí del Parlamento de Fé. Por qué que yo aún no conseguí. Entonces, cuando estoy aquí hablando con ustedes, no estoy hablando como solamente alguien que trabaja con política, alguien que trabaja junto a un diputado, sino que estoy hablando como un pastor, como un teólogo, que hace 15 años sigue estando ahí, sirviendo en las calles, en las iglesias, de las comunidades, compartiendo la fe. Y me pregunto, en 15 años obtuve éxito con esta gente, hablando sobre esta fe, ¿será que esta fe comprendió, a lo largo de 15 años de ministerio, de enseñanza, en lo que estamos proponiendo aquí? Pues es. Entonces, diante de esta pregunta, voy a intentar responde-los con mi palestra, con mi palabra. Repetiendo, estoy hablando aquí como un teólogo, como un teólogo que vive la experiencia eclesial, y julgo, de modo particular, que este assunto aún va a requerir otros encuentros y, quién sabe, encuentros de esta naturaleza fuera del ambiente parlamentario. Entonces, una vez más, les afirmo que voy a compartir con ustedes con esta experiencia de pastor y teólogo, que está no solamente en las salas, en las silas, pero ahí también en las iglesias, en las comunidades, creo que espacios y tiempos como este de Parlamento de Fé serán muchísimo necesarios para nosotros acá en este tiempo y en el futuro. Entonces, para empezar, presento a ustedes algo que creo que está muy claro. Hay un problema con la formación de la fe en cada uno de los más simples miembros que están en nuestras iglesias. Hay un problema con la base, la formación de la fe en cada uno de estos. No Brasil, a fé, muchas veces, tiene una comprensión abrangente, una comprensión elástica, y para lo que estamos intentando aquí, es importante que se defina, que se delimite lo que ustedes necesitan comprender como fé, para que a partir de eso, las nuestras palabras puedan ser mejor ecuadas y ser captadas para aquellos a quienes desejamos. Al hablarse de la fe en este contexto, se percebe que es algo muy amplio, muy largo, muy vasto, pero creo que es necesario que se tenga un poco de foco, que se tenga una mirada más cerca. Una forma de você comprender esto de manera muy simple. Muchas personas falan de fe para la adhesión al cristianismo, pero no saben desarrollar esta fe após la adhesión al cristianismo. Esto es solo una manera de entender como necesitamos delimitar el concepto de fe y a partir de eso objetivar aquello que a gente deseja, o sea, llevar esta cosmovisión y esta comprensión a personas que están fuera de aquí. Por ejemplo, al hablarse de fe, mucha gente se va a hablar de fe para que alguien venga a Cristo, venga al cristianismo, pase a estar en una iglesia, ahí puede se hablar de fe, pero ni todos saben qué se pasa después que vino a Cristo. ¿Cómo se va a vivir la fe después que ya son cristianos? ¿Cómo funciona la fe? Ok. Na Idade Média, hasta el inicio de la Reforma Protestante, la fe que el mundo católico legó al mundo era una fe que propunía un afastamiento total, casi una alienación del mundo. Podemos resumir esto de una fe monástica. Entonces, durante al menos mil años, el cristiano en la Europa Central nunca fue desafiado a se envolver con los problemas del mundo y, a través de eso, anunciar la redención del reino de Dios en Cristo Jesús. A partir de la Edad Media, por casi mil años, la fe cristiana conocida por los católicos, se proponía ofrecer a la gente que está con ellos como seguidores del cristianismo ahí en este tiempo, que la solución, lo que se debería hacer es se afastar de la vida, como que ir en la dirección de monastarios, o sea, no estando presente en la vida y así se comprendió por muchos años. Todo el mundo sabe que una de las principales énfases para alguien que participaba de un mosteiro o de un monastario era el desligamiento total del mundo. Esta fe calcificó la teología medieval y la reforma protestante va a propor un otro paradigma que hablaré de aquí a poco. Entonces, en este tiempo, la teología se propuso a enseñar que lo necesario, más importante, era que la gente no se envolviera con las cuestiones de las ciudades, o sea, una vida monástica, separada, que no estuviera presente. Esto trouxe, de cierto modo, impactos grandes para la construcción de la fé en el individuo y, pasen los señores, mismo sabiendo que ya enfrentamos la modernidad y hoy a la posmodernidad, me percebe, se yo percebo con mucha clareza este tipo de fe siendo aún disseminado para los cristales en el Rio de Janeiro y en el Brasil, y es claro que a gente puede colocar bastantes excepciones. Crece que se fue así hasta la reforma protestante, pero en verdad que hasta hoy se percebe que el movimiento sigue trabajando, o sea, todavía muchos cristianos creen en su corazón que la manera correcta de vivir la fe es no estar presente en los temas difíciles de nuestro tiempo. Como pastor y como teólogo, yo puedo decir para ustedes que en sermones y en homilias en que se enfatiza la importancia del cristal dominar espacios sociales en este mundo, la devolutiva que se tiene normalmente es que el mundo está sob maldición, este mundo va a ser destruido y el cristal será retirado del mundo. Luego, no se hace importante ninguna fala de este tipo si yo no pertenso a este mundo. Entonces, la teología puede enseñar que una vez que hay una maldición sobre la vida, sobre el mundo, una vez que todo camina para el fin, una destrucción, el papel de la iglesia y de los cristianos es estar solamente ocupados con las cosas que no son de la tierra, o sea, que sean personas que aunque vivan acá tienen su mente, corazón, sueños, todos en la eternidad y acá están solamente aguardando por el fin y la destrucción. Dando a ustedes un ejemplo engraçado. Me permita un ejemplo gracioso. Un hermano de la iglesia, yo flagrí a un hermano jugando un papel en el chão y abordé a un hermano y dije mi compañero no hagas eso y él bravamente retrucó yo necesito hacer eso porque si yo no hacer eso el planeta no va a ser renovado. O sea, él tenía una opinión catastrófica de la vida y del mundo porque él acreditaba que así contribuía positivamente para la restauración de todas las cosas. Hace un tiempo yo miré una persona un amigo este se pegó un pedacito de papel y no puso en la basura pero en la calle y dije hermano por favor no hagas esto es necesario que se ponga la basura y me respondió no, 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 necesito hacerlo porque así estoy ayudando al que mundo sea destruido y así podremos recibir el nuevo cielo y la nueva tierra en el futuro. Este cuadro mostra el cuanto hay poco interés del cristiano popular en ocupar estos espacios pues se cree maciçamente que el mundo va a ser destruido que las instituciones ya están sin esperanza y que la iglesia puede ser retirada a cualquier instante este tipo de concepción que nos julgamos catastrofista o escapista torna difícil la comprensión de nuestra palabra para estas personas o sea al final lo que tenemos tenemos una fe para muchos que solamente apunta para la eternidad que solamente apunta para que está después y que cree con todas sus fuerzas que no hay nada que nosotros podamos hacer hoy déjame hacer una pregunta para ustedes yo quería la reacción de ustedes hay cristianos en los respectivos países de ustedes que tienen una forma de comprender la fe básicamente así les pregunto usted conozca cristianos en sus países que así también están sintiendo ahí está y también tienen este tipo de pensamiento usted conozco lo que prove que a gente precisa qualificar el entendimiento de fe lo que prove que para nosotros tener más suceso por lo menos a partir de donde yo veo el mundo para hablar sobre la importancia de parlamento y fe a mi ver se hace imprescindible primero delimitar adecuadamente por eso les afirmo que es preciso necesario que nosotros tenemos más foco para calificar nuestra fe y traer más luz y más clareza más comprensión sobre lo que estamos proponiendo ahí entra lo que yo hago como profesor de teología y como pastor yo procuro orientar las personas a quien Dios tiene colocado diante de mí una forma de se calificar a fe y yo a partir de este momento voy a intentar mostrar para ustedes como yo entiendo la luz de la Biblia la luz de la tradición y la revelación de la ciencia teológica como podemos comprender el elemento de la fe entonces ahí creo que empieza mi llamado mi ministerio mi sacerdote como teólogo y como pastor está enseñando y explicando a la gente sobre estos temas bueno muy bien hay una máxima de un reformado de un teólogo protestante llamado Abraham Kuyper y él dice básicamente así abre aspas no hay ningún centímetro en esta tierra sobre lo cual Cristo no diga es mi fecha aspas ahí paso a citar un teólogo protestante que dice no hay un espacio se quiere en la tierra que Dios no pueda decir es mi diante de esto esto se tornó paradigmático y reformula bien lentamente a comprensión de fe en que sentido de una fe que evoca el dominio total de Dios sobre la creación usted ya debe tener lido esto en la Sagrada Escritura el texto que dice a tierra es del Señor toda su plenitud entonces nosotros en un ambiente teológico y eclesial procuramos definir la fe como un desejo ardente de la vienda de Jesús para un dominio total completo y infinito de la creación del planeta lo que envuelve la redención de las estructuras sociales esta afirmación se va a traer una nueva comprensión o sea nosotros en las iglesias nosotros en los seminarios vamos entonces a enseñar a decir que así como leemos en la Escritura nosotros estamos ansiando por el Señor regresar para que asuma el control de todas las cosas o sea no estamos solamente esperando por el fin para que nosotros vamos a otro lugar no no deseamos oramos pedimos que el Señor con su reino venga y aquí assuma todo el control y este es un principio protestante todos nosotros sabemos que após la sesión con el catolicismo y el movimiento protestante entendía que de cierto modo ellos podrían se espalhar por diversos segmentos literatura arte ciencia política cosmovisión academia siempre llevando Cristo para por medio de esas instituciones anunciar la redención del reino de Dios entonces lo que nosotros estamos intentando hacer del lado de acá es intentar resgatar esta herencia protestante de que es imprescindible que haya cristianos en todos estos espacos para anunciar el reino de Dios y su vienda trabajamos entonces en la restauración de este sentimiento desde la reforma protestante donde se cree que los que están en Cristo los que son su pueblo deben no solamente estar en las iglesias pero ocupando los espacios en las más distintas áreas de la sociedad arte política deportes y todo más y llevando en consideración que a gente a gente solo tiene dos opciones y una escolha entonces o se desenvolve una modalidad cristana de negación del mundo o se desenvolve una modalidad cristana de domina del mundo entonces tenemos una necesidad de hacer una escurra o nosotros seremos aquellos que negan todas las cosas o seremos aquellos que buscan en Dios que se domine todas las cosas y para que se domine todas las cosas es importante que haya parlamentarios políticos deputados en todas las esferas para que ellos possan através de esta concepción de esta cosmovisión viabilizar el cristianismo para las personas que están en otra ponta ahí entonces se ve la necesidad de que tengamos hombres y mujeres serviendo como misioneros en las distintas esferas y campos de la sociedad acredito que si no for de esa forma a gente ainda va continuar y ustedes confirmaron a través de los países de que a gente va continuar cultivando una fe yo no diría que no es saudable mas siempre para los espacos eclesiales o que nos professores o que nos teólogos e pastores e eu posso falar até por alguns o que nós estamos tentando buscar é usar esse espaço para tentar tirar a fala da fé ou pelo menos ampliar a fala da fé para fora do espaço eclesial e dominar as cidades sociedades centro de arte de cultura porque sobre todos esses lugares nós acreditamos que a mão de Deus procura redimir nuestra meta es sacar del espacio exclusivo de las iglesias de los templos religiosos la fé o sea que se tenga fé ahí pero a partir de ahí ir para otras partes ok diante disso é importante que vocês parlamentares agora digo especificamente para vocês parlamentares comprem comprem a ideia e a importância de viabilizar nos estados de vocês e nos países de vocês a função do teólogo no Brasil por exemplo há muitos pastores que não tem formação teológica e essa fala especificamente parte de um teólogo que vai para um ambiente acadêmico e que compreende essas questões e procura levar para cristãos não especializados fora do ambiente acadêmico e eclesial então no Rio de Janeiro há pouquíssimas políticas públicas que tentam viabilizar oportunidades para que teólogos utilizem a sua formação em benefício da população não sei como está em seus países mas vou falar do Brasil Rio de Janeiro aqui há poucas oportunidades para a gente que trabalha com teologia e me permita dizer o que é uma realidade muitos pastores aqui em Rio de Janeiro não tem nenhum tempo de estudios com teologia é algo real ou seja falando agora para vocês que são deputados e parlamentares é muito importante que aí onde estão servindo sejam criados espaços para os teólogos porque a partir de estes que esta compreensão poderá ser trazida com clareza deputado Alan Lopes assim que ganhou a eleição ele me ligou e me convidou para que pudesse atuar na sua companhia na comissão de educação então desde do seu mandato do início do seu mandato eu integro junto com uma equipe a comissão de educação que o deputado Alan Lopes é o presidente por exemplo aqui em Rio deputado Alan Lopes uma vez que foi corrido deputado chamado a ele para que trabalhasse junto ao deputado com a comissão de educação é algo novo e creio que da parte de Deus para trazer claridade assim que o deputado assumiu a pasta ele fez um levantamento dos projetos de 2018 até 2022 e deu para o seu grupo fazer um levantamento e uma verificação e nós detectamos nós encontramos projetos explicitamente anticristãos projetos explicitamente contra os princípios que nós defendemos agora você pensa deputado Alan Lopes um cristão eu cristão e teólogo nas mãos de uma pasta sobre modo importante que há 24 anos estava na mão de políticos que ignoram o cristianismo ou que consideram um cristianismo um mal para o avanço social esta comissão de educação por 24 anos 24 anos esteve com gente de la política que não respeita os valores cristianos que não respeita a fé que não respeita a igreja que não creia e ademais que trabalha fazendo oposição à igreja estou falando da comissão de educação de Rio de Janeiro 24 anos trabalhando contra a fé mas agora está como presidente deputado Alan que é cristiano que é deputado Alan trajo um pastor e um teólogo para estar na comissão de educação ao que começaram o trabalho a comissão encontrou muitos projetos de leis que estavam uma vez mais trabalhando contra a fé a igreja a família mas agora não somente um pastor está escutando mas alguém que está trabalhando com o deputado na comissão de educação veja o valor veja como é importante que se tenha passos como esse e eu só tive essa oportunidade porque o deputado Alan Lopes viu em mim uma qualificação acadêmica para ocupar a posição levando em consideração que eu havia concluído o mestrado em teologia na pontifícia universidade católica do rio de janeiro então ele me julgou qualificado para atuar nessa pasta fazendo entre aspas uma varredura para que pudéssemos identificar projetos anticristãos e a partir disso lutar intensivamente para obstruí-los mas esta evitação não chegou somente por ser amigo do deputado é verdade que a evitação chegou porque estava aí uma trajetória acadêmica uma trajetória de estudos teológicos ou seja uma coisa está conectada a outra e diante disso a gente ainda consegue fazer ainda hoje nessa data e eu posso até dar essa informação para vocês graças a Deus eu diria que nós temos lutado veementemente para impedir que projetos anticristãos se tornem leis e que coordenem o desenvolvimento da sociedade graças a Deus e também agradecemos ao deputado Alan Lopes que tem essa concepção cristã e essa cosmovisão cristã de viabilizar repito a informação cristã para que ela alcance os outros espaços da sociedade então eu queria deixar para vocês essa reflexão porque ao ouvi-los ontem eu percebo o que vocês falam a partir da política e eu como professor falo a partir da base da fé das comunidades eclesiais e se vocês detectaram dificuldades para levar o parlamento e fé a outros países inclusive a ter mais pessoas interessadas no tema eu ou nós pastores detectamos essa mesma dificuldade mas no indivíduo que tem a fé o indivíduo que tem a fé uma fé sincera uma fé honesta ele está pouco preocupado com o planeta com a ecologia com a humanidade porque ele ainda tem essa concepção de que em breve muito em breve vai ser retirado então esse tipo de mentalidade escapista é combatida por mim é combatida por mim e eu muitas vezes me sinto só porque observo uma enormidade de colegas ministros que nutrem ainda hoje essa espiritualidade que eu considero uma espiritualidade medieval uma espiritualidade que não corresponde ao legado da reforma protestante e o resultado que a gente tem no Brasil é que você tem pelo menos um quarto da população se denomina evangélica e nós temos no estado do Rio de Janeiro violência nunca antes no nível que está prostituição e tantas outras mazelas sociais no estado em que se tem o maior número de cristãos por metro quadrado isso mostra uma disfunção e essa disfunção é resultado de uma débil compreensão da fé nas comunidades eclesiais pois bem a questão então que é importante que se lembre o número de igrejas de templos religiosos aqui no Rio o número de cristãos são muito numerosos mas ainda nós em Rio não estamos vendo uma transformação da sociedade acho que uma das razões para isso é essa habilidade de calificar a fé de se compreender que que fé necessitamos tener e ademais o que a fé pode apresentar para hoje e para o futuro ainda há um número muito grande de pessoas que estão creando na fé só para depois só para o futuro só para a eternidade e pouca gente que está mirando na fé o meio o caminho para a transformação de nosso presente para encerrar para finalizar eu continuo dentro do espaço que ocupo levando essa concepção de fé a todos aqueles a quem Deus tem colocado no meu caminho a luz da Bíblia e a luz de tudo que acumulei pela ciência teológica e eu não digo com pesar não digo com pesar que pelo fato de estar aqui falando diante de vocês já demonstra que o nosso caminho tem sido próspero já demonstra que há muito a se percorrer mas também há muito que já foi percorrido então finalizo aqui minha participação falando não com tristeza mas com expectativa com esperança se há muito o que fazer e assim é mas ainda muito já foi listo e seguimos creando e trabalhando para que mais seja realizado eu acredito num Deus que governará o mundo eu não acredito mais em um Deus que vai retirar os seus escolhidos e vai levar para um mundo paralelo mas eu acredito num Deus que usa o seu povo e a sua gente para preparar essa terra para um domínio total de Deus o que nós chamamos de reino de Deus vocês no parlamento eu agora no parlamento e nas comunidades de fé que Deus nos abençoe sigo creando no que nós temos na palavra no evangelio quando se lê que venga seu reino ou seja sigo trabalhando creando e com esperança não só que nós que cremos em Deus seamos trasladados para depois não eu acho que o reino do Senhor virá sobre nós e assim devemos seguir trabalhando muitas graças por este tempo graças graças pastor Douglas do Carmo por suas palavras bueno vienen os talleres os talleres tínen que durar uma hora estão concebidos como paneles mas também mesa redonda para que haja intercambio entre nós temos quatro paneles vamos a fazer três o panel e a reunião em todo caso para líderes religiosos e pastores vamos a fazer em outro momento vamos a buscar um melhor momento a coordenar Pusenic Jorge Pusenic levanta a mão Jorge aí está mas vamos a fazer em outro momento estivemos charlando recién com Luciano vamos a buscar um melhor segmento um melhor momento para que a reunião seja mais rica entre eles temos três paneles um vai ser aqui no auditorio ou seja que agora vou a nombrar políticas públicas para a prevenção de adicções que modera Lautaro Barrera onde está Lautaro aí está o coordina Lautaro isso vai ser cá no pleno no recinto con o qual lo buscan lo buscan a Lautaro los que se quedan acá para políticas públicas para a prevenção de adicções Marcelli onde está Marcelli aí está vení Marcelli bueno la siguen a ela por que porque porque los que están en identidade convicción firme para generar cambios que modera Noemi perpetua Noemi van a ir a la sala de arriba o a la sala de comisiones no sé bien la siguen a Marcelli sala de comisiones y después quienes quienes están en los desafíos de la libertad de expresión la siguen a Thais ahí está Thais levantó la mano la siguen la siguen a ella y quien modera es Mariano Lavecchia ahí está quedó claro es una hora trabajamos en los paneles trabajamos en los talleres intercambiamos entre nosotros y después directamente vamos al almuerzo cada uno puede decidir con quien almuerza y a las 14 y 30 puntual acá ¿listo? gracias